¡Hola! ¡Qué tal amigos y amigas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Sí, llevo unos días desaparecida, pero es que hemos estado preparando el torneo de Coq, que estoy ahí ayudando a organizar y la verdad es que no he tenido tiempo ni para preparar un vídeo, ni para hacerlo, ni para jugar, ni para nada. Así que bueno, hoy que tengo aquí un ratito, digo, voy a hacer un vídeo rápido, el vídeo que os prometí abriendo todos, todos, todos los premios, que bueno, todas esas recompensas que están en el Brawl Pass. Desde aquí un besito muy fuerte y un abrazo a Guille, mi niño Guille, que me estuvo ayudando el otro día a completar misiones, así que besitos desde aquí. Y bueno, como siempre, recordaros suscribiros, activar la campanita, seguirme por las redes sociales, que no estaréis aquí en el lateral y como siempre, como no, recordad que tenemos código de creador al final de la tienda, ahí os vais, ponéis FIXENA y de esa manera me estaréis apoyando en el juego, ¿vale? Bueno chicos, se borra los 7 días, recordad que lo tenéis que poner a escribir y que lo podéis poner en cualquiera de los juegos de Supercell, ¿vale? No solo en Brawl, también lo podéis utilizar en Coq, en Clash Royale, en Boom Beach, en High Day, ¿vale? Acordaros. Bueno chicos, vamos allá, vamos a ir al juego y vamos a abrir todas, todas esas recompensas, a ver qué suerte tengo hoy, a ver qué me toca. Bueno, pues aquí estamos, había, me había puesto a hacer el desafío, que ya la he liado una vez, ya he perdido una y yo creo que como tengo para abrir bastantes cosas, vamos a intentar pasar el desafío, ya os he dicho, he perdido una vez, yo creo que voy a perder ya, que son muy malas, son muy malas, me tocan, me tocan unos compis muy malos, así que, ¿por qué tengo aquí algo que dice? Ah, porque tengo nuevas misiones, mmm, 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 bueno no, no vamos a jugar, voy a abrir todo y si me sobra tiempo al final del vídeo, jugamos un poquito el desafío, ¿vale? Eh, bueno, el desafío, vamos, la Champions esta. Eh, vamos a abrir, bueno, primero vamos a empezar por la parte superior que tenemos para dar puntos de fuerza, lo que no tengo muy claro es a quién se lo quiero dar, pero yo creo que voy a empezar por los que tengo más vaginis, que a mí me han dicho, sube a Mortis o a Crow, así que voy a darle a Crow, ¿vale? Vamos a mandárselos a Crow, que le tengo bajito y así podemos empezar a chetarle un poquito. Perfecto, abrimos cajitas, cajita, no espero que me toque absolutamente nada, o sea que el fichar por dos es ya de esperar, el siguiente objetivo es Money Money y luego la mega caja, estoy ya cerca de las 9.000 copas y en las 10.000 conseguiré a Stu, me quedan bastantes todavía, así que bueno, poquito a poquito. Y ya nos vamos aquí a las recompensas. Si os recordáis, al principio de la temporada abrí solo hasta conseguir al coronel, aquí lo tengo, y ya justo a partir de aquí ya no abrí nada, tengo todo esto, sí, ya sé que me decís muchos, ojalá yo tuviese la paciencia que tienes para no abrirlo, ya bueno, pero es que yo quiero abrirlo con vosotros en un vídeo, y bueno, pues me aguanto, me aguanto y no lo abro, así que venga, vamos a empezar primero con la reacción, que no la tenía, caja grande. Podéis hacer vuestros pronósticos de si me va a tocar o no me va a tocar algo en este vídeo, normalmente me suelen tocar cosas, yo creo que me va a tocar algún gadget mínimo, porque son muchas cajas, no creo que me vaya a tocar ningún brawler, porque tengo un montón de ellos y solo tengo 8.000 copas, así que entiendo yo que brawlers no me van a tocar, me tocarán puntos de fuerza, me tocará algún gadget, otra nueva reacción llorando. Esta sería la mía, la típica que puedo usar 100%, más puntos para crow. Megacaja, venga, en las megacajas siempre suele tocar algo chulo, así que vamos a ver, 7 artículos, esto creo que huele bien, pinta bien, pinta bien, pinta bien, puntos de fuerza, puntos de fuerza, ahí está, ahí está, ahí está, tenemos algo, gadget, ¿no? Sí, seguro, gadget. Ahí estamos, el gadget para Barley, el tónico de hierbas, Barley lanza en brebaje curativa a los aliados que se encuentran cerca generando una zona de curación que genera 500 puntos y todavía sigue, así que yo creo que otro gadget, ¿no? ¡Ay no, una habilidad! ¡Oh, una habilidad estelar de Rooms! O sea, acabo de conseguirle en esta temporada y ya tenemos la habilidad superioridad aérea, los suministros aéreos ahora incluyen una bomba que hace que inflija 1.000 puntos de daño más al hacer la entrega, también permite destruir muros. Bueno, y fichas por 2. ¡Ojito! ¡Ojito! Yo ya decía, digo, me tiene que tocar algún gadget. ¡Gadget y habilidad especial! ¡Seguimos! Aquí ya no espero nada, o sea, es que es imposible que me sigan tocando cosas chulas. O sea, yo voto, no sé, ahora que estamos al principio del vídeo, yo voto porque no me va a tocar ningún brawler nuevo. Vosotros podéis dejar abajo en los comentarios, antes de acabar el vídeo, si consideráis que me va a tocar o no me va a tocar un brawler nuevo en esta apertura. Venga, seguimos. Hombre, también puedo dárselo... Spike lo tengo al 7. Venga, poco a poco lo puedo ir subiendo, sí. Vamos. Vale, orito por aquí, reacción, venga, va, si quieres primero oro los de arriba, me da igual. ¡Otra caja grande! ¿Artículos 3? No, sí son la mega caja, vale. Otra caja, nada, ta, 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 más puntos, porque voy a tener que gastarme oro para subir de nivel, pero un montón. Perdón, habíamos dicho a también, bueno, a Crow también, que necesito, entre Crow y esa. A ver, otra mega caja, a ver, ¿cuántos artículos hay aquí? Cinco, nada, aquí no me toca nada. Ti, 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 ti. Y el bonus, vale, venga. Otra reacción, tengo un montón de cosas para abrir. Caja, nada, nada, nada. Otra caja, ti, 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 ti. Otra reacción. O sea, matemáticamente o estadísticamente hablando, mejor dicho, es imposible que me toque un brawler porque me tocó en el último vídeo, en directo, más bien, me tocó. Así que es imposible que me vuelva a tocar ahora. Pero bueno, yo vivo con la esperanza siempre, ¿sabes? Yo digo, bueno, tal, no me va a tocar, pero espero que luego me toque. A Crow aquí. Vamos a poder subirle ahora bastante. Más reacciones. Otra caja grande. Vale, 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 ok. Más reacciones. Otra mega caja. A ver, ¿cuántos hay aquí? Cinco, nada. No me toca nada. No me toca nada, señores y señoras. Que se me acaba, por lo menos la parte superior se me acaba ya. Y, pam, vale. Nos vamos a la parte inferior. Esto es más que una super mega apertura, pero va a ser con fail porque yo quiero que me toque un brawler, pero no me va a tocar. No me va a tocar porque tengo 39 ya, creo. Y fijaros que poquitas copas. Que muchos me decís o comentan, oh, pues yo tengo no sé cuántas más copas y no tengo tantos. Ya, lo siento. Es lo que hay. Tengo suerte. Tengo suerte. A ver aquí. Cinco, nada. Nada. Yo creo que ya no me toca nada más en el vídeo. Ya he agotado toda la suerte. Así que, bueno, pues seguiremos dando. Esto se lo voy a dar. Creo que eran 75 puntos solo. Ah, mira, Mr. P, que no tiene nada. ¿Vale? Mr. P, señor P. ¿Vale? Más puntitos. Más gemitas. Mira, la caja otra. A ver. Cinco, nada. Yo creo que he agotado toda la suerte. Chicos, los que hayáis puesto antes de empezar el vídeo que me iba a tocar algún brawler, lo siento. Pero no hay suerte. Hoy no hay suerte. La suerte hoy no nos acompaña. Hemos agotado todo. Es normal, ¿eh? O sea, es normal. No me pueden tocar todos y me quedan ya poquísimos. Ahora hacemos un repaso. Esto para aquí. A ver. ¿Quién tengo? Vamos a seguir. Hemos dicho. Uf, a Low también le puedo terminar de subir casi. Venga, va. Puntos para Low. De la caja. Cinco, nada. Pam, pam, pam. Pam, pam. He visto por ahí otra mega caja que todavía podemos pensar que pueda tocar algo. La verdad es que, jolín, el otro día que estuvo ahí Guille, gracias Guille otra vez, me consiguió un montón. Le dije, toma Guille, juega con mi tablet. Híjolín, tío. Se estuvo ahí toda la tarde, el máquina. Venga. Ti, ti, ti. Nah. Se me acaban. Se me acaban. Se me acaban. Las oportunidades. Yo no hago más que mirar por si me toca algo guay, pero no. Se me acaba. Ti, 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 tatatan, tatatan, tatatan. A ver qué queda por aquí. Bueno, me quedan dos mega cajas, que es el único que creo yo que me puede tocar algo más. Nada, aquí tampoco. Caja grande, tampoco. Más gemitas, pues ya tengo suficientes casi para el siguiente Brawl Pass, sin necesidad de coger gemas. Últimos puntos de fuerza para quién, para quién. Son 100 para Low y ya lo tengo casi. Casi, casi. Me quedan las 6. Vale, y la última mega caja, chicos. Desearme suerte porque me da a mí la sensación. ¡Seis! ¡Ojo! ¡Ojo! Me toca algo. Otro gadget. Ponerlo corriendo abajo. Gadget, habilidad, esterar. ¿Vosotros qué queréis? ¿Creéis? Yo creo que gadget me va a tocar. A ver, gadget, gadget. Y ahí viene. 3, 2, 1. Un gadget. El gadget para Jackie. Y el bonus de ficha. Bueno, chicos, pues hemos agotado toda la suerte. Aquí en la tienda. Tengo mega cajas, pero es que no me va a tocar. Estadísticamente es imposible que me toque nada porque agoté toda la suerte el otro día que me tocó al señor Pi estando en directo, que por cierto ya lo podemos mejorar. Vamos a ir mejorando. Ahí está. Al señor Pi le tenemos ya ahí mejorando. También tenemos, fijaros, que a ver, por subir, puedo subir. Vamos a ir subiendo. A Crow, a ver, a cuánto lo tengo ya. Bueno, podemos chetar bastante, ¿eh? Vale. Bueno, pues ahí está. Tenemos a Crow subido. ¿A quién más? A Byron. Le puedo gastar todo el oro prácticamente. ¿Vale? 8-bit. También lo ha mejorado. Frank. Mortis. Los tengo ya más o menos, ¿eh? Al 6. Bueno, MZ la tengo un poquito más bajita. Edgar. Edgar lo tengo ya. Uy, uy. Eh, Bibi. Es que estos están ya caros, ¿eh? Están caritos ya. Fijaros, qué nivel. Es que ya la siguiente mejora son 800 de oro, ¿eh? Delita. A ver, 5-6-7. Y por aquí a Sandy. Lo puedo subir al 8 ya. Toma. Ahí estamos. Y a Rico también. Toma. Bueno, ya este vídeo al final me voy a gastar un montón de oro. Vale. Y ya tenemos al primo. Uf, 1250 tú. Uf, 1250. Ahí lo tenemos, chicos. A fuerza 9 ya. Estos ya los tengo. Es que a Anita me tengo que esperar a que me salga. Porque si no, desperdicio puntos. Pero fijaros, estos ya los tengo ahí al 8 a puntito de caramelo. Bueno, pues hemos terminado subiendo absolutamente todos. Me voy a dejar seleccionado a Bibi. Digo a Bibi y a... A Bibi. Y a 8 bit. Y chicos, bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo con la mega apertura F. Por decirlo de alguna manera, porque solo me han tocado, pues eso, dos gadgets y una habilidad estelar. Yo ya sabía que hoy eran... Es que es imposible. Es que como os he dicho, tengo 39 de 45. Es que solamente me quedan estos de aquí. Estú por copas y Tara y Genio, Max, Sprut y Amber. Amber la quiero. Sí, por favor, la quiero. Cuando salga la oferta en la tienda de Amber. Lo que pasa es que suelen ponerla bastante cara. Pero cuando salga la oferta, me pensaré muy seriamente si comprarla si no me ha salido en ninguna caja. Bueno, chicos, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta fea apertura. Y os espero como siempre en el siguiente vídeo. Un besito muy fuerte para Guille. Y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!